¡Que la pagues abuelito! ¡Que la pagues abuelito pues! ¡Ven a dormir! ¡Ven a parar la velita de tontería! ¡Que la separamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Tú la has asombrado verdad! ¡No lo pagues! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Gracias, abuelito! ¡A la salida lo arreglamos! ¿Por qué no quieren? ¿Está bien? ¡Mereciéndolo, mereciéndolo! ¡Pero pues! ¡Ven! 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 ¡Para que no pudiera... ¡Me gusta! ¿Estás segura que lo hubiéramos visto? ¿Estás? ¡Sí! Ahorita vamos a... Estas son las flores que compró el papá que él estaba cobrando este año... ¿Sí? no sé si se habían hecho de lo que tenía. ¡Omega! Sólo pensé que está aquí. ¡Con día 21! ¡Ven! 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 ¡Gracias!